18 nuevos empleados municipales se han incorporado para prestar sus servicios al Ayuntamiento de Orihuela. La concejal delegada de Recursos Humanos, Luisa Boné, ha dado esta mañana la bienvenida a los nuevos empleados municipales que se incorporan de forma interina a prestar servicios al Ayuntamiento de Orihuela. En total se han nombrado 14 auxiliades administrativos y 4 conserjes para ocupar diversas vacantes de la plantilla que venían siendo reclamadas a través de escritos de las diferentes concejalías para su ocupación desde hacía años. Luisa Boné ha informado que desde el año 2013 la Concejalía de Recursos Humanos no había llevado a cabo ningún nombramiento interino de auxiliades administrativos y conserjes y debido a las jubilaciones acaecidas en el Ayuntamiento desde entonces, sin cubrir, los servicios se estaban viendo en muchas ocasiones estrangulados, mermando la calidad de los mismos. La Edil de Recursos Humanos ha matizado que se soluciona de esta forma diversos problemas, como por ejemplo en el Colegio Público de Urchillo, donde se inició el curso escolar sin conserje por jubilación de su titular o en algunas oficinas municipales ubicadas en diferentes pedanías oriolanas que llevaban ya un tiempo cerradas por falta de personal como desamparados o la aparecida. Luisa Boné ha señalado que además se va a incorporar personal en el Ayuntamiento de Orihuela Costa para atender e informar a los ciudadanos en materia de urbanismo y para mejorar el servicio de tramitación de tasas que hasta ahora venía prestándose de una forma deficitaria. A los nuevos empleados municipales, la Edil les ha hecho entrega de un manual de acogida con el fin de mejorar y facilitar su acogida en la institución y se han firmado las correspondientes tomas de posesión para que comiencen ya mismo a prestar sus servicios en las diferentes concejalías.